Buenos días, aquí entrando a la roquita del norte, Guadalco, ya falta un poquito más de una hora y media para entrar. El día de Montreal, casi 500 kilómetros, la noche me dormí ahí cerca de Richmond, Virginia, hasta ahí dieron las horas, ya hoy a las 5.00, ya en Carolina del Norte. Muy, muy bonito, es la segunda vez que vengo aquí y el mensaje, muy bonito. Qué bonito el letrero de MC. Aquí voy a dejar un ratito el video y otro ratito de regreso porque aquí están. Los árboles están un poco más separados, más atrás, aquí sobre el 85, hacia el norte, lo que se diga, la carretera es más cerrada y llena de árboles. No sé a dónde vaya a cargar, todavía no tengo la carga, pero a la hora y media ya está descargando. Hoy solo las 7, 7 kilómetros afuera de la, sobre la autopista, ahorita me parece que voy a agarrar la 40, solo son 7 kilómetros fuera de la autopista. Entonces, pues, pues, pero rápido. Y la vez pasada que vine, pues descargan muy rápido, es realmente la descarga, la arena, más me tardo yo en quitar las lonas, guardar los cinturones y todo, pero, con el favor de Dios, todo va a ser rápido porque ya también me quedan solo 23 horas para regresar a casa, tomando en cuenta que son casi 15 o 16 de camino. Me van a quedar muy pocas horas de las 70 para, primero Dios, mañana viernes, estar en la cita. ¡Suscríbete al canal! 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 Son 3 kilómetros, dice el GPS, 5 minutitos. Tome la salida 18, a la derecha, a la OS 70 vez, después mantenga la derecha. Mantenga la derecha a la OS 70 vez. Tome la salida 18. Tome la salida 18, a la derecha, a la derecha. Tome la salida 18. Muy bonita toda esta parte de Carolina, muchos árboles, mucho verde se ve. En 900 metros, gire a la izquierda en Yucane Church Road. Gire a la izquierda en Yucane Church Road. Con cuidadito, los carros de frente. Llegué a Adams Provax Crensboro, a la derecha. 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 Gracias. Ahora nos mandaron un enfrente a donde dicen no entrar. Ok. 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 Right. The right. Right and right. Ok. Ok. And then left. Ok. Ok. So go right and then about a hundred yards turning to the left. Ok. Ok. Got it. Ok. Right and then left. Ok. Thank you so much. Ya nos cambiaron los planes. Yes. 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 Go to meet you c Ty. Yes. Yes. I did it. Yo pienso que es aquí. Ahora esperar a un camarada de los montacargas. La vez pasada aquí descargué, no sé. Ahora si nos vayan a cambiar el lugar o qué pasa. Por lo pronto hay que esperar aquí. Y ya aquí descargando en Carolina del Norte. Ya me mandaron a cargar a Pulaski, Virginia. Ya de aquí son como 200 kilómetros. Pero ya es rumbo a Canadá sobre la 81. Y ya de ahí voy a agarrar toda la 81. Que es la que me saca hasta Canadá. Y a Lansdowne, Ontario. Ya cerca de la casa. Ahí cruzando la frontera. Una hora hacia el patio donde dejo el camión. Agarro mi coche. Para mañana, primero Dios, estar en casita. A buena hora. Es muy grande la empresa. Esta es de las piedras en ladrillos. Muy grande. Esta hasta allá donde están aquellos árboles. Hasta acá. Y hasta allá también donde se ven. No sé si se alcanzan a ver aquellos árboles. También hasta allá llega. Y ahora sí vamos a Pulaski, Virginia. Y saliendo ya de la Adam's Products. O Adam Products. Algo así se llama la empresa. Grandísima. Y rápido andan las hormiguitas. Se están descargando. Y cargando. En 300 metros. Gire a la derecha en Berlinden Road. Aquí están los que traen la arena. FedEx. Bueno. Se ha informado de carriles cerrados en I-40. Estás en la ruta más rápida. Un h française. Un hank. Os libros. Y a la otra. I-40. Así para hacer la perché. Gire a la derecha en Wellington Road Aquí vamos Muchos carros ahora, a todos les dio por venir para acá En un kilómetro y medio, gire a la derecha en la Futura 840 EAS En un kilómetro, gire a la derecha en la Futura 840 EAS 217 kilómetros, no sé qué sea la carga En millas me marca 134 No sé si los dos me manden por la misma ruta Aún no sé qué voy a cargar, a ver ahí, porque la orden está a medias Todavía no es aceptada Llegando ahí, veré que es... En el semáforo, gire a la derecha 785 subo Pensé que iba a regresar por la 85, que me gustó mucho ese paisaje Pero, no Voy hacia el... Oeste Ya no regreso Ya me va a tocar subir por... Otro lado, para... Que me quede más cerca... A la casa ya... Ya... Ya es... Mañana viernes, ya es... Para llegar a casita a descansar Así es que... Espero cargar... Para poder avanzar... Las... 7 horas que me quedan... Me van a quedar 5... Más o menos... En 2 kilómetros y medio... Tome la salida 21... A la derecha... A la y 40 veces... Después mantenga la derecha... Cuanto me tarden en encargar... Para... Avanzar lo más posible... Y tratar de llegar a casa temprano... Mañana... A buena hora... Ok... Eh... Hoy me levanté a las... 5 de la mañana... Pensando que a las 7... Pare otra vez... 6 y media... Mañana me levanto... También a las 5... Y... Ya me van a faltar unas... Yo calculo unas... 5... 2... Unas 7 horas... Para llegar a casa... Tome la salida 21... A la derecha... A la y 40 veces... Después mantenga la derecha... Quédese en el carril derecho... Quédese en el carril derecho... ¡Suscríbete al canal! Continúe en la I-40 La Interestatal 40 hacia el proeste Yo no sé si aquí esté poco poblado Pero tiene demasiado, demasiado verde Muy bonito Por todos lados árboles En las carreteras al menos Y eso está muy, muy bonito Así que Seguiré clavando A ver la carretera que tal está Hacia allá Me imagino que igual Virginia es uno de los estados que más me gusta venir Me gusta todo el verde que tiene También ese estado, las subidas, bajadas Ahí me gusta mucho ir Hacer viajes a Virginia No hay muchos lugares donde ir Solo voy a Luis en Virginia A Richmond No recuerdo el que otro He ido a varios lugares de Virginia Pero esos son los más frecuentes Y cuando vengo aquí a Carolina Que tampoco es muy seguido Ojalá hayan más seguido estos viajes Porque es muy, muy bonito No sé qué tanto se vea en la cámara Pero está muy bonito Y muy bonitas las carreteras Como casi en todo Estados Unidos No sé Canadá al menos Las que Las que Alto Normalmente Rara la Carretera que está en malas condiciones Se arrepintió a mi coleguita Se arrepintió a mi coleguita Quemada Quemada Volteada Y chocada Y todo Tenía la La reveta Por eso las patrullas Así es que Seguimos pendientes Entrando al Estado de Virginia No sé si se vea Como yo lo estoy viendo Pero Qué bonita vista General Por eso Rosén Acabó . Yo Qu Qu Hay un poco de neblina La lluvia que No para, no para la lluvia sin nada La que necesitan y la subidita No para, no para la lluvia sin nada No para, no para la lluvia sin nada No para, no para la lluvia sin nada Continúe en la I-77 No para, no para la lluvia sin nada Se ha acabado las miradas 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 Se ha acabado las miradas